¿Qué es ganar de Argentina? Bueno, gracias y obviamente estamos con la mentalidad de dar el resultado favorable que nosotros estamos trabajando para eso. Ya hablábamos de las claves de Chile, ¿cuáles son las fortalezas de Argentina, Jason? Bueno, ya todos sabemos qué clase de equipo es Argentina, la selección fuerte que va a imponer condiciones acá en Parraquilla, que va a empezar en nosotros, trabajar en lo que tenemos que hacer y tratar de entrar. ¿Igual Argentina es muy fuerte sin Messi? Sí, claro, obviamente así como no está Messi, yo creo que están los jugadores que aportan su gran nueva arena, pero bueno, tenemos que pensar en el trabajo que tenemos que hacer. Jason, ¿pudo ver el partido contra Brasil de la selección argentina? ¿Qué le pareció? ¿Cuál es su concepto? Sí, claro, como no, pero el partido de eso, ¿no? ¿Cómo se sintió en esa pequeña sociedad en el segundo tiempo como Javier? Son las elecciones fuertes que yo creo que marcan diferencia, pero bueno, tratan de hacer las cosas bien, de pensar en los puntos que tenemos que formular y aportar a otro equipo. Yo creo que la intensidad, las ganas que mostramos en el partido fue lo mejor que podamos tener y eso es importante para nosotros. Jason, Argentina es un equipo que ataca más por los costados, por la rapidez de María, lo que ellos pueden proponer. Sí, es un equipo que te puedo comprender, yo creo que de todas las formas posibles, tienen jugadores para hacer lo que saben hacer, pero como te digo, pensar en nosotros y tratar de hacer nuestro trabajo y buscar el resultado. ¿Usted cree que hay que colocar el mismo equipo del partido anterior? No, no sería evitar hablar de alineación, pero bueno, yo creo que tiene la última palabra, nosotros estamos a disposición de lo que piden y trabajar. Bueno, seguramente va a entrar un compañero, un compañero que entra a una posición donde usted también alguna vez tuvo la oportunidad de hacer la primera vez en el palacio. Bueno, aún no sabemos quién va a jugar, quién va a sufrir, pero bueno, el que le toque, yo creo que está mentalizado para dar lo mejor. Todo el que viene aquí viene con esas ganas de disfrutar, de aportar su granito de arena, y es como que el evento tenga la tranquilidad para irnos a ver con esta campaña. Bueno, son unos jugadores que yo creo que están aquí por su talento, ¿no? Por tanto, yo creo que mucha seguridad, son unos jugadores que te respaldan mucho en el campo y que se toca aprovechar lo que le va a hacer. La selección está en su mejor expresión, en lo que ha venido de esa eliminatoria, ¿para usted que está creciendo? Sí, eso se trata, ¿no? De crecer cada vez que se viene acá, de aprovechar el poco tiempo que estamos juntos, sí, y cada día mejorar para lo que se viene de todos los partidos. Jason, le voy a reiterar un poquito sobre la pregunta de mi compañero. Un equipo que viene depresionado, que no ha ganado todavía en las eliminatorias ante Colombia, que ya va a sumar cuatro, Argentina, la única entre dos, se vuelven más peligrosos. ¿Cómo manejar eso de la presión que tienen ellos? No, bueno, la presión que tienen ellos de ganar la tenemos nosotros, ¿no? Nosotros vamos a tratar de buscar, yo creo que, un juego que nos favorezca. Nosotros vamos a tratar de buscar mucha intensidad, aprovechar lo que son las condiciones de estar en casa y tratar de siempre buscar la victoria en el campo de ellos. ¿Las 24 horas que Argentina tiene después de eso puede incidir en la parte física aquí en el metro? No, pues esperemos de que así sea, pero bueno, todos sabemos los jugadores que tienen, la capacidad que tienen, los jugadores que están enseñados a jugar cada dos días, pero bueno, nosotros pensar en nosotros y aprender lo que hacemos.